¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que sean de lo mejor como siempre y pues sean bienvenidos a otro nuevo video. Y esta vez les traigo un video tutorial, por así decirlo. Y es para descargarse el ARK en Xbox One antes de la salida que es para mañana. Pero muchos ya lo han estado descargando de aquí en Xbox One. Así que les traigo una manera de cómo descargarlos de una vez aquí en México, que aún no está en la store. Ok, entonces lo primero que tendremos que hacer es irnos a ajustes o configuración. Y tendremos que irnos a sistema, como lo están viendo. Y de ahí tendrán que irse a lenguaje y localización y poner el idioma en inglés y la localización Australia. De ahí le dan restart o lo reinician. Creo que es igual, les va a restar reiniciar. Ya que se le reinició la consola, tan and in home. Entonces se van a comunidad, one guy, store y browse all games. Ok, entonces perdonen si no pronuncio y ven el inglés, pero mi inglés está de la vera. Entonces ya que estemos aquí, esperamos a que se nos cargue. Y nos vamos a Coming Zone. Ok, entonces nos iremos hasta la derecha de la pantalla. Y veremos que ahí dice Arc Survival Evolved. Ok, dice Game Preview. Muchos decían que era para los previews de Xbox One, pero no, yo no soy preview. Y ya lo estoy descargando o una prueba gratis, digamoslo así. Pero pues ahorita lo voy a comprar oficialmente para tenerlo ok. Entonces, pues hasta aquí el video. Espero que les haya ayudado. Ya saben, tienen que cambiar su configuración, su región, su idioma y todo eso. Ah, y no necesitan ser previews. Entonces, nos vemos hasta el próximo video. Adiós.